y quieres iniciar un programa de ejercicio o piensas retomar después de haber parado durante un tiempo esta es la rutina para que acondiciones tu cuerpo hola hola bienvenidos soy pino profesor cuando nos proponemos iniciar una vida física activa nos encontramos con muchas barreras una de ellas es que no sabemos con qué ejercicios empezar y normalmente iniciamos con rutinas rompehuesos que nos obligan a tirar la toalla muy rápido así que hoy haremos una rutina de acondicionamiento físico pensada en aquellos que quieren iniciar o retomar el ejercicio de forma segura y sin rendirse a mitad de camino realiza al menos por 30 o 40 días mientras acondicionas tu cuerpo y así podrás pasar a rutinas más exigentes ahora sí alista tu hidratación y empecemos vamos a iniciar como siempre cuidando un poco de nuestro cuerpo con un calentamiento de movilidad articular antes de iniciar un saludo para mi amigo joani y mi amiga catering en bogotá colombia vamos a darle con toda esta rutina ok vamos a empezar con el cuello arriba y abajo eso es es un calentamiento breve y articular vamos a los lados donde vamos a empezar a avisarle a nuestro cuerpo lo que se viene eso es vamos ahora con los hombros aquí vamos preparando de a poco nuestro cuerpo excelente vamos al frente con esto ya podremos empezar nuestros ejercicios después vamos ahora con el tronco ok vamos a hacer 14 ejercicios 20 segundos de trabajo cambiamos cadera delante y atrás 10 segundos de descanso y vamos a repetir y vamos a repetir esos tres rondas ok esto va a estar muy bueno eso es a los lados muy bien perfecto vamos ahora con rodillas y codos para finalizar nuestra movilidad articular y empezar con nuestros 14 ejercicios listo están preparados vamos a iniciar con rodillas al frente ok 20 segundos de trabajo 10 de descanso los 10 de descanso en marcha ok a la 1 a las 2 y a las 3 mira este es el ritmo que yo voy a manejar si tú puedes ir un poco más rápido está bien si tienes que ir un poco más lento también está bien lo importante es que hagan los 20 segundos de trabajo conmigo ok a tu ritmo mira sube la rodilla lo que más pueda mira y no pares de mover las manos eso es allí marchamos acá descansamos pero es un descanso activo ok eso es sigue sigue el desplazamiento lateral pero en el puesto míralo acá eso es mira no pares de mover tus manos estamos empezando a decirle a nuestro cuerpo hey regresé al ejercicio regresé a cuidarme eso es hace mucho tiempo no hace ese ejercicio o nunca habías hecho entonces vamos a marchar allí hay que empezar de a poco no con rutina rompehuesos vamos a empezar a darle el mensaje a nuestro cuerpo de que regresamos ok sentadilla pero corta hasta donde puedas aquí mira eso es hasta donde pueda está bien cuida de la postura espalda alineada perfecto muy bien media sentadilla podría con el tiempo vas a ir profundizando vas a ir bajando más eso es marcha allí marcha mira que ya llevamos tres ejercicios vamos a nuestro ritmo vamos a nuestro ritmo vamos a trotar en el puesto ok mira vamos a trotar mueve tus manos como si estuvieras trotando eso es sigue 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 no te rindas no te rindas trota tu ritmo recuerda cada uno de los ejercicios lo van a hacer al ritmo de ustedes eso es marchamos respira trata de respirar por la nariz profundo vamos a hacer ahora desplazamiento lateral doble ok mira doble y regresamos no para de mover tus manos tus manos siempre están en movimiento siempre está también tu sonrisa estamos regresando al ejercicio o estamos iniciando una vida física activa hay que estar sonrientes eso es marcha en el puesto esto es motivo de fiesta ahora vamos a ir al piso van a ser posición de flexión o posición de plancha aquí les dejo las dos que hacemos mira acá está bien te mantienes puedes hacer esta puedes hacer la otra tienes dos opciones ok perfecto trata de mantener tu cuerpo alineado buena postura eso es vamos 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 eso es nos levantamos marchamos respiramos ok vamos a tocar por de interno mira mano contraria arriba eso es no pares si miran estamos moviendo todo nuestro cuerpo en varios ejercicios estamos trabajando los grupos todos los grupos musculares y el sistema cardiovascular así nuestro cuerpo no se va a sentir extraño marchamos y vamos de a poco introduciéndolo al ejercicio ok eso es vamos a hacer ahora una carrerita rápida skipping se llama ok mira lo más rápido que puedas muestro mano rápido eso es dale 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 sigue 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 que aún falta tiempo vamos eso es ahora marcha marcha y descansa vamos al piso y vamos a hacer un abdominal tú escoge la opción que quiera yo voy a hacer rodillas al pecho mira eso es en estos 20 segundos hacemos algún tipo de abdominal también vamos a fortalecer nuestro abdomen bien ok muy bien mira que ya vamos por nuestro noveno ejercicio sigue el décimo ok vamos con talones atrás y manos arriba mira acá sube ese talón que toque el glúteo vamos a darle un buen mensaje a nuestro cuerpo pero vamos a complementar ese mensaje con una buena alimentación con un buen descanso en las noches ok marcha eso no es solo ejercicio son varias cosas que tenemos que empezar a recomponer en nuestra vida ok apoyado en un pie adelante y atrás mira sigue 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 flexiona un poquito la rodilla en la que estás apoyado eso es pares pares marcha 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 nuestro descanso siempre lo hacemos en marcha ahora vamos a cambiar de pie el mismo ejercicio anterior y apoyas eso es mira cómo flexiona un poquito la rodilla donde estoy apoyado recuerda que lo haces a tu velocidad y a tu ritmo si puedes ir rápido conmigo perfecto si no perfecto marcha nos faltan dos ejercicios y acabamos vamos a hidratar ok vamos vamos jumpis acá vamos chicos vamos chicas bienvenidos al ejercicio nuevamente bienvenidos al cuidado de tu cuerpo al cuidado de la salud al cuidado de la salud ya era hora ya era hora de que volvieran marcha falta un ejercicio buscamos una pared para sentadilla isométrica si no la tiene sentadilla normal tira apoyados y subimos y bajamos las manos ok sube y baja sentadilla isométrica y un poquito de espalda y un poquito de espalda eso es después de este viene el descanso vamos aguanta hasta el final eso es muy bien perfecto es el momento de respirar es el momento de hidratar hemos finalizado nuestra primera ronda faltan dos rondas más son más o menos 30 minutos de buena actividad física de buen acondicionamiento físico este descanso de 40 segundos es para tomar agua secar nuestro sudor tomar un descanso rápido y seguir no olviden que si no están suscritos a las redes de pino profesor y al canal de youtube vamos a seguir pino profesor en todas las redes y sobre todo suscribirse al canal aquí este es el apoyo que me pueden dar ok iniciamos se acabó el descanso chicos otra vez el mismo ejercicio esta es la segunda ronda donde vamos a repetir nuevamente todos los ejercicios que hicimos vamos con toda actitud venimos de hidratar venimos de descansar así que vamos a a arrancar con toda eso es muy bien muy bien eso es marcha marcha recuerda que sigue desplazamiento en el puesto ok abrimos y acá mira eso es todavía hay una sonrisa o no claro que sí esta rutina es familiar desde chicos hasta adultos eso sí cada quien la hace a su ritmo si no puede ir conmigo lo vas a hacer un poco más lento más despacio ok marcha marcha a mis amigos joan y catering con toda la actitud a todos los que estén trabajando en este momento con toda la actitud sigue sentadilla eso es vas a bajar hasta donde pueda en la sentadilla mira perfecto bajas y subes eso es eso es si la tienes que hacer cortita no importa luego la harás más profunda ok eso es muy bien marchita marchita para descansar mira como descansamos con marchita eso es ahora tratamos ahora tratamos vamos vamos a trotar siquiera unos 100 metros en estos 20 segundos eso es vamos 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 excelente excelente los felicito por el esfuerzo marcha los felicito porque la están dando toda eso es ahora vamos con desplazamiento lateral doble ok míralo y no paras de mover las manos y no paras de mover las manos vamos hay que esforzarnos chicos hay que esforzarnos chicas en casa en la escuela en la universidad en los parques no se de donde estén mirando el video nos esforzamos hasta el final marcha hasta el final ahora vamos a posición de flexión o de plancha ok vamos eso es buena postura aquí ya empieza a trabajar la fuerza del pecho de los brazos de tu core de la zona abdominal vamos buena postura aprieta abdomen eso es muy bien perfecto marcha 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 sonrisa vamos borde interno míralo sube la mano contraria eso es toca y sube eso es eso es vamos 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 perfecto marcha 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 y respira marcha vamos a hacer abdominales nuevamente vamos esta vez voy a cambiar voy a hacer abanico eso es vamos 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 excelente 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 marcha marcha un poquito porque vamos con talones atrás ok vamos manos arriba baja y sube el talón mira sube bien tus manos vamos dale 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 sube y baja tus manos no pares no pares no pares que te estoy viendo eso es marcha 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 están haciendo muy bien vamos que ya casi finalizamos la segunda ronda y volvemos a hidratar en un pie míralo eso es flexiona un poquito el pie de apoyo eso es marcha marcha lo están haciendo muy bien lo están haciendo fenomenal cambiamos de pie ok eso es perfecto vamos muy bien marcha faltan dos ejercicios faltan dos ejercicios y vamos a hidratar nuevamente ok vamos vamos venga la mesa jumpy vamos vamos con toda la actitud hasta el final vamos empieza a haber cansancio sí pero hay que tratar de soportarlo vamos márchalo ahí falta uno sentadilla isométrica ok ok vamos posición mira la posición y baja sube tus manos mira la postura perfecto tiempo eso es es el momento de nuestro segundo descanso de respirar y de retomar ok muy bien vamos a secar el sudor mira que ya hemos hecho dos rondas nos falta una nos falta una ronda y coronamos y esto lo van a repetir durante 30 o 40 días me van a contar cómo se sienten cómo empieza a responder su cuerpo ante estos estímulos de ejercicio excelente quedan sólo 10 segundos para suscribirse al canal del profe no queda más tiempo para seguirlo en instagram y enviarle un saludo que el profe les responde a todos ok vamos nuevamente 2 1 tiempo míralo iniciamos con toda la actitud de esta tercera ronda aquí es donde se conocen los fuertes de mente por qué porque hay cansancio todos van a tener cansancio pero su tenacidad mental es la que lo va a llevar a terminar su fuerza mental su disciplina eso es marcha esas ganas que quieres de empezar a conseguir resultados aquí es donde se ven cuando aún con un poco de cansancio le damos desplazamiento en el puesto mira eso es te quieres rendir no no te vas a rendir cierto le vamos a dar por qué porque queremos estar bien de salud porque queremos vernos un poco mejor eso es vamos vamos así que vamos a darle con toda esta tercera ronda que es muy importante marchamos eso es vamos vamos marchando sigue la sentadilla recuerda que por ahora la regalas cortica con el pasar de los días más profunda ahí ahí está perfecto eso es allí fortalecemos nuestro tren inferior muy bien cuánto van a hacer la rutina 4 5 6 veces por semana descansan 1 2 días por semana eso es lo que hay que hacer usted elige cuándo descansa descanso allí marchando usted elige cuándo qué días de la semana va a descansar mínimo 4 máximo 6 trote en el puesto eso es perfecto vamos esfuérzate esfuérzate en este trote conmigo no te detengas vamos vamos a tu ritmo así lo tengas que hacer más despacio pero no vas a parar vamos 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 eso es marcha marcha perfecto mira mira cómo empieza a rendir sigue desplazamiento lateral doble pero no paramos no paramos guerreros eso es y guerreras campeonas campeonas y campeones que le están echando ganas a bajar de peso a mejorar su salud en fin sea el motivo por el cual estés iniciando retomando el ejercicio lo vas a lograr lo vas a lograr créeme que lo vas a lograr constancia disciplina eso es marchamos eso es dale dale posición de flexión y plancha vamos allí ok eso es vamos a esforzarnos para conseguir esos resultados primero piensa en tu salud luego los cambios físicos van a llegar pero piensa en tu salud primero es lo más importante ahí perfecto marcha un poquito marcha un poquito toca borde interno míralo eso es cuando vayas al médico a un chequeo te felicita el médico te diga hey pero qué estás haciendo cuánto ejercicio haces quién es tu profesor le cuentas le cuentas que entrenas con pino profesor y ya eso es arriba vamos marchando vamos a darle mira mira cómo sudamos ahora vamos por skipping a toda velocidad eso es vamos 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 10 segundos más este cansa un poco pero no importa lo hacemos hasta el final así cancel eso es marcha vamos a hacer abdominales nuevamente ok esta vez voy a cambiar nuevamente yo tú haces las que quieras tú haces las que quieras eso es mira cómo fortalecemos nuestro abdomen también muy bien perfecto perfecto marcha un poquito allí siguen los talones atrás manos arriba mira aquí eso es sube bien tus manos vamos 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 que falta poco este es nuestro décimo ejercicio son 14 finalizamos vamos vamos te vas a esforzar hasta el final conmigo ya casi acabamos no vayas a detenerte vamos a apoyarnos aquí míralo eso es eso es perfecto cambiamos primero marcha primero marcha y luego cambiamos de pie ok ok vamos hasta el final campeonas y campeones nadie se va a rendir acá nadie se va a rendir eso es vamos 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 marcha nos faltan dos ejercicios vamos a darla toda en esos dos ejercicios si comprometase conmigo que vamos con toda con esos dos ejercicios vamos vamos eso es muy bien vamos 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 chicos vamos falta poco para finalizar vamos vamos perfecto marcha 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 y finalizamos ojo una vez terminemos este ejercicio vamos a hacer un estiramiento corto acá posición arriba y abajo después de este ejercicio no te vas a ir porque vamos a estirar algo corto por lo que te ayude a relajar un poco eso es perfecto vamos vamos que acá vamos campeonas campeones 2 1 tiempo perfecto un aplauso un aplauso allí para ustedes en casa o donde estés vamos a ir atar vamos a ir atar antes de estirar que bien lo han hecho que bien lo han hecho estoy orgulloso de ustedes de todos mis usuarios de todos mis suscriptores de quienes ven el canal y lo siguen desde hace un tiempo de quienes llegan apenas nuevos de los nuevos usuarios que día a día van conociendo el canal me enorgullece que lleguen aquí y que la den toda conmigo vamos a finalizar con un estiramiento cortito ok vamos a un lado acá perfecto estiramos un poco nuestro tren superior y nuestro tren inferior cambiamos de lado mira eso es perfecto eso es muy bien vamos al frente felicidades a todos los que llegaron hasta el final eso es lo están haciendo muy bien los felicito por ese esfuerzo cambiamos de lado recuerda que por el instagram por mi correo electrónico que lo encuentran en la descripción del video cambiamos de lado vamos a las piernas abrimos me pueden contactar para rutinas 100% personalizadas para planes personalizados según tus objetivos aumentar masa muscular perder peso etc cambiamos perder grasa vamos a un lado eso de perder peso no importa tanto que más importa es perder grasa a veces se pierde grasa y no se pierde peso así que el peso esto es una medida que hay que tener en cuenta pero en últimas no es tan importante cambiamos de lado a veces se pierde peso porque estás perdiendo músculo y eso no es tan bueno así que déjate asesorar déjate asesorar en la asesoría te explicamos bien todo eso cambiamos cogemos atrás contáctame te puedo asesorar de forma personalizada ok pero lo han hecho muy bien cambiamos de lado eso es vamos a dejar allí si quieres un estiramiento un poco más completo recuerda que aquí te lo dejo no olviden que cada semana subimos nuevos videos a mi canal les agradezco por siempre estar aquí conmigo por sus comentarios y por todos los buenos deseos que siempre han tenido conmigo nos vemos como siempre cada semana chao chao